bienvenidos sean todos a este su programa iglesia y actualidad como siempre señores con mucho gozo con mucha alegría dando gracias a Dios por todos ustedes permiten que estemos verdad durante bueno semana tras semana con todos y como siempre me acompañan mi querido padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Juan Cepeda mejor conocido como Felo qué tal cómo se siente yo como siempre feliz de la vida por permitirme llegar a los hogares de ustedes compartir con ustedes el contenido de este programa iglesia y actualidad pero más alegre aún de poder encontrar también con ustedes los italianos nuestro querido hermano Felo así que estamos contentos de estar aquí contentísimo de ver también el padre con su Chacabana le queda le queda muy bien Lusitania a Chacabana ese color con ese el blanco con morenito hace una combinación perfecta y Lusitania no se queda atrás queridos muy contentos aquí de estar con todos ustedes esperamos que este programa le como cada semana le impacte así es también damos gracias a todo este gran equipo de esta gran familia de nuestra gente de acá de Televida el canal de la familia muy feliz nos sentimos también con todos nuestros queridos amigos de acá bueno señores como siempre vamos a reflexionar este es un programa donde reflexionamos donde nos actualizamos con la noticia pero qué bueno que vamos a escudriñar junto a nuestro padre Cecilio la palabra de Dios el evangelio de Lucas correspondiente al domingo vigésimo del tiempo ordinario en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla piensa que he venido a traer paz a la tierra no sino división desde ahora estarán divididos cinco en una casa tres contra dos y dos contra tres estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra palabra del señor gloria gloria a ti señor jesús bueno este evangelio ya está interesante bueno este señor encendido este cuando yo me toca celebrar la eucaristía me toque este evangelio siempre me pregunto qué le voy a decir yo a la gente me pongo a escudriñar a ver qué dicen los teólogos sobre este texto que puede parecer como una contradicción a lo que realmente jesús vino a traer al mundo porque cuando jesús este el anuncio del ángel gabriel que nacerá aquel niño el emmanuel dice que traerá paz al mundo entonces parece fero como que si se contradijera todo verdad porque dice jesús que vino a traer al mundo y ojalá que ya estuviera ardiendo ojalá estuviera ya ardiendo y dice que el padre contra el hijo el hijo contra el padre y la nuera contra la suegra sucesivamente fíjense bien para que no malinterpretemos lo que nos quiere decir este evangelio tenemos que dar alguna especie de clave para que podamos comprender que nos quiere dejar dicho el señor y hay dos elementos importantes y recordemos juan el bautista cuando anuncia el mesías dice que viene el mesías al mundo y viene a a traernos un juicio viene a juzgar entonces hay una especie de cómo se llama este una comparación es el fuego del juicio el fuego del juicio y también el bautismo con el espíritu santo con fuego así fuego que no destruye quema pero no pero no destruye entonces qué sucede recordemos que en el antiguo testamento y en el mismo judaísmo cuando el padre se convertía a una religión no era solamente el padre eran los hijos la esposa y todo lo que estaba en la casa era una decisión de toda por ejemplo este mi familia y yo nos dedicamos a hacer a servir al señor una decisión paternal era de toda la familia con jesús es un poco diferente porque jesús quiere que nosotros hagamos una opción personal no digo individual sino personal de manera que en la casa yo tengo que hacer una opción de seguimiento por jesús y ese seguimiento a jesús a veces implica estar en contra por eso recordemos cuando jesús visita el templo por el siervo simeón que dice ahora mi siervo puede morir en paz puede irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador y se le anuncia allí que ese hijo que dará la virgen maría será una bandera discutida verdad y conocemos que jesús ocasiona también división el seguimiento de jesús ocasiona también división no significa que vino a traer división como esencia del contenido del reino sino que la división más bien y esto es importante es como consecuencia del seguimiento a nuestro señor jesucristo que debemos de hacer una opción preferencial por él verdad una opción fundamental libre consciente personal mía y esto también ocasiona también división en la familia y en toda la sociedad y en toda la sociedad claro señores yo bueno es una pregunta para el padre según verdad tengo entendido yo ya nos podemos imaginar los oyentes en ese momento cuando jesús estaba dándose esa verdad ese sermón se escandalizaron ya nos podemos nosotros igual que nosotros la primera vez que uno escuchó ese evangelio uno como que se escandalizó uno dice pero y que es esto como que se como que que jesús vino a traer fuego y que ustedes saben que el evangelista lucas como lo hemos dicho en otros momentos presenta el evangelio de jesús como un camino hacia jerusalén jerusalén implica la muerte de nuestro señor jesucristo y desde la muerte jesús resucita y también viene a sus discípulos para decirle vayan al mundo entero y prediquen el evangelio entonces ese camino toda esa trayectoria implica división implica situaciones difíciles muchos discípulos o muchas personas acogían a jesús caminaban con él pero el compromiso de todo lo que implicaba ser discípulo ser servidor de él implicaba también a tan morir como él verdad porque recordemos a tantos discípulos y a tantos santos a lo largo de la historia que han derramado su sangre por jesucristo martirizados nosotros llevamos una vamos en coche podemos decir porque yo creo que no nos matan ya por ser cristiano por lo menos en la cultura nuestra en la cultura occidental era sangrienta oriental en la cultura oriental sigue siendo sangriento optar por jesucristo pero en la cultura occidental que es la nuestra no podrán martirizar de otra manera pero no nos matan por decir que creemos en cristo jesús por tener una cultura cristiana pero seguimos creyendo en que seguir a cristo implica también tener mucha gente en contra porque entrar con cristo significa ser implantar la justicia verdad denunciar el mal el tantos males que acontecen en nuestra en nuestra vida y a veces esa división la vemos entre la misma familia como hoy lo dice este evangelio lo dice claramente y y de verdad que como ustedes acaban de expresar ser cristiano no es sinónimo de de venga lo que venga hagamos fiesta parranda sino que es un estilo de vida es una acción que nos debe revelar o desvelar lo que nosotros creemos que es cristo jesús y cuál fue la la vida de jesús y al padre lo dijo y lucas es su característica camino a jerusalén los cristianos desde que nacemos tenemos que ir en pos de jerusalén y como él decía como que él estaba ya ansioso de que pasara lo que tenía que pasar que sufrir padecer ser humillado y cumplir que ese es el bautismo al que él anhelaba verdad el bautismo exacto de la pasión correcto no el bautismo de la sangre en su sangre exacto dice cuando le dimos a sus discípulos que querían estar uno a su derecha y otro a la izquierda el bautismo con que yo me he de bautizar ustedes lo podrán recibir por estar a la derecha o a la izquierda del padre donde termino yo yo realmente no sabía lo que se refiere a ese bautismo de la muerte en la cruz y no hay manera así es no hay manera de poder entrar al reino del cielo si no es por ese camino estrecho y claro padre nos va a molestar y le va a molestar a todo el mundo que que un cristiano vive en la verdad en un mundo en que en que la en que las mentiras son revestidas de verdad cuando en el fondo son lobos feroces viviendo doble moral cristiano aquí pero allá un lobo siendo funcionario público con una ética pero en el fondo en el manejo de los recursos también un lobo un extorsionador entonces los cristianos estamos llamados a vivir a ejemplo de nuestro maestro y y por eso que van a haber divisiones porque si si en ese hogar viene la niña mira que me regalaron este este celular o este juguete o esta cosa el padre y la madre de dónde tú sacaste eso no no de dónde lo sacaste y ya hay problemas porque te pusiste ese arete aquí y lo otro y por aquel lado ahí comienzan los problemas y los conflictos pero no debemos tener miedo padre así es el camino de la fe es un camino es un reto es también una una oportunidad de purificar no por eso el fuego el fuego nos purifica el mismo fuego del espíritu santo no nos hace vivir en en diatribas ni a medias distintas sino en verdad y justicia que interesante padre sí y la misma fe la misma fe o la interpretación del mismo mensaje de jesucristo también trae división en la familia porque ya sabemos que existen distintas denominaciones religiosas nosotros somos la iglesia católica verdad la iglesia la comunidad de jesucristo pero hay tantas denominaciones religiosas cada uno entiende una doctrina de acuerdo a como entienden y lo peor es ese radicalismo por centrarnos en una doctrina que a veces yo la interpreto a mi modo así más que adentrarnos y centrarnos en el en el mensaje que da jesucristo porque en cristo somos hermanos pero ese centralismo y esa radicalidad de yo interpretar la ley interpretar el mensaje también nos trae divisiones y vemos que un católico y un hermano de una por ejemplo evangélico o de cualquier bautista sí entonces en vez de apoyarse como hermanos cristianos mejor se atacan por una doctrina exacto se dividen y jesús está viviéndose a eso habrá divisiones por causa del mismo jesucristo mire padre y disculpa lucitaña es importante señores que si las divisiones se dan porque verdaderamente cumplimos el mensaje y vivir en la verdad y que no sea esa división porque yo digo me voy a la iglesia y dejo a mis hijos sin alimento me voy a la iglesia y no voy a laborar me voy a la iglesia y no voy a cumplir con mi rol ojo con eso fe y vida social y vida de compromiso no es incompatible es una tiene que ser algo holístico que se debe dar no debemos huir del compromiso y de la misión que tenemos como padres como hijos eso es importante porque a veces a mira este santurrón o esta santurrona pero a veces estamos dando el mensaje erróneo correcto primero yo primero yo y entonces y y la vestimenta y el alimento que lo va a llevar o sea que hay que cuidar también el amor y la caridad en la familia así es algo muy importante y muy céntrico que debemos tenerlo muy pendiente fíjense padre pelo y ustedes amigos televidentes esta palabra de dios yo recuerdo cuando la escuché me pasó lo mismo que decía el padre porque realmente es por eso que tanto se dice en la clase bíblica padre y usted lo sabe muy bien y pelo también que no se debe leer la palabra de dios al pie de la letra porque entonces cuando hacemos eso realmente estamos cerrado y fíjense que todos estos símbolos que habla el señor que jesús aquí le habla y sabemos que estaba inspirado a través del espíritu santo y hablaba palabras que quizá para ellos igual para nosotros en este tiempo eran palabras como desde que no tenían esperanza de la padre o palabras quizá uno dice uy pero que palabras tan fuertes o tan contradictorias está diciendo jesús el maestro a nosotros nos ha pasado en este evangelio nos ha pasado señores pero es por eso que debemos cada día y le hemos exhortado que debemos estudiar las escrituras debemos hacer cursos bíblicos porque óyeme es un es un tesoro la palabra de dios es algo que que nos nos o sea nos cala en lo más profundo realmente como dice san pablo de nuestros corazones y como dice también san pablo en los tuestas de los huesos de los huesos no tiene que llegar la palabra de dios señores que podamos cada día escudriñar más la palabra de dios y que podamos sobre todo vivirla ya pasamos ya a una breve pausa usted no se mueva queridos hermanos de vuelta con todos ustedes le presentamos como cada semana en este bloque la audiencia general del papa francisco en el aula pablo pablo sexto es importante destacar que esta es la 16 catequesis que el papa ofrece sobre la vejez esta última y el tema central es la vejez un tiempo proyectado hacia la plenitud veamos el vídeo y luego regresen con todos nosotros veamos queridos hermanos y hermanas en esta catequesis contemplamos a jesús que se despide de sus discípulos con palabras de consuelo les dice no se inquieten voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre después de la ascensión del maestro a los cielos los discípulos experimentan por un lado la fragilidad del testimonio y los desafíos de la fraternidad y por otro la fortaleza que radica en las promesas y bendiciones del señor también nosotros en el seguimiento de jesús recorremos el camino de la vida como aprendices experimentando dificultades y fatigas y en este camino se nos invita con la gracia de dios a salir de nosotros mismos y a ir siempre más allá hasta llegar a la meta definitiva que es el encuentro con cristo la ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera en el antes de este encuentro definitivo por eso sería interesante que las iglesias locales acompañando a las personas ancianas les ayuden a reavivar el ministerio de la espera del señor saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española chilenos mexicanos argentinos hay de todo quiero expresar mi cercanía de modo especial a los afectados en la tragedia causada por las expresiones y el incendio en la base petrolera de matanzas en cuba pidámosle a nuestra madre reina del cielo que vele por las víctimas de esa tragedia y su familia y que interceda por todos nosotros ante el señor para que sepamos dar testimonio de la fe y la esperanza en la vida del mundo futuro que dios los bendiga muchas gracias como pudieron contemplar queridos hermanos en este vídeo que el papa como cada semana nos ofrecen esta catequesis esta catequesis en la que verdad se contempla esa despedida en el cual el señor le da consuelo no se inquieten no se inquieten y podemos decir padre que al final ya de una persona digamos un envejeciente una persona que que ya ha desarrollado su labor en esta tierra o que entiende que ha llegado a su final muchas veces invade el pánico el miedo que pasará cuando el papa nos nos revela que no todo termina aquí en la tierra se nos ofrece el reino de los cielos todo lo que hemos cultivado desde que nacemos en el desarrollo de la vida es como un trampolín para lo eterno para lo puro para lo que no se corroe que entendemos que es la vivencia del reino de los cielos aún en medio de una sociedad en el que descarta lo viejo verdad lo caduco pero la fe no es así porque aún en la en la ancianidad como hemos dicho durante todos estos meses en esta catequesis la vejez es una oportunidad de que medio de esos conocimientos de esas vivencias poder transmitir a la generación la antorcha del buen obrar del buen obrar que usted dice padre será juventud acumulada la vejez esa es la vejez como dice el padre juventud acumulada juventud acumulada este ya espero ha dicho que es la última catequesis del papa y el papa este hace alusión a la al evangelio de san juan en capítulo 14 cuando también el padre jesús se eleva al padre y dice no se atormente no se inquieten porque yo voy al padre y en el padre hay muchas estancias y yo les prepararé una para que donde yo esté estén ustedes y sepan cuál es el camino para llegar al padre y aunque alude también las debilidades de la fraternidad de vivir el desafío y la experiencia comunitaria en el caminar en el seguimiento a nuestro señor jesucristo pero esa prueba por la que nosotros pasamos nos llenan siempre de esperanza de saber que sufrimos en la causa del maestro pero que tenemos una certeza de saber que encontraremos esperanza encontraremos un espacio donde reinaremos con dios porque la vida del ser humano la vida la vocación del ser humano ya lo hemos dicho en otras ocasiones es la vida divina vivir para el cielo vivir para dios vivir la vida eterna y el papa en esta catequesis habla un elemento que yo no lo había escuchado habla del ministerio de la ancianidad como que la ancianidad es el ministerio el espacio como del ministerio de la espera que tenemos que invita a la iglesia la iglesia local acompañar a los ancianos en esta espera dichosa realmente no hay ministerio pero él sí hay ministerio general pero como que él enfoca pero con ese propósito la ancianidad como un ministerio y cuando se habla de ministerio se habla de servicio entonces ve la ancianidad como una ocasión propicia para esperar entonces la iglesia tiene que acompañar a los ancianos en la espera dichosa y los ancianos también ofrecen su ancianidad su experiencia como un servicio que le dan también a los más jóvenes que apuntaba también exactamente son muy lindas estas palabras del señor estas últimas palabras cuando ya se elevaba al cielo realmente a eso que se refiere a la ascensión del señor a la ascensión del señor específicamente y que bonito cuando él dice así padre lo que usted decía no se turbe su corazón o sea yo volveré yo estaré con ustedes o sea yo voy a construir esa casa esa morada y yo volveré que palabras tan hermosas señores porque nos llenan de esperanza nos llenan de gozo de alegría saber que él volverá como ya lo dice pues las escrituras lo dice claramente él mismo lo dijo con sus propias palabras Jesús el salvador nuestro maestro nos los dice claramente a todos y que bonitas palabras como yo decía ahorita en este tiempo precisamente celos y padre que vivimos tan difícil verdad esta palabra del señor y que bueno que el papa francisco ha hecho esta conferencia tan alusiva a este tiempo que sabemos que se aproximan se siguen aproximando momentos difíciles pero que bueno que podamos vivirla que podamos vivirla con ese amor con esa alegría de que el señor el señor está con nosotros que él está y no nos va a abandonar y miren existen una infinidad de institutos de vida religiosa que se dedican a cuidar de los ancianos de los enfermos ahí están las siervas de María y la historia de los santos presenta también como estos santos se desvivieron por darle ese aliento a estos enfermos es como el hacerle fácil el tránsito de esta vida hacia el reino de los cielos el encuentro eterno y que bueno ojalá pudiera existir en el mañana en el presente verdaderamente comunidades ministerios que se dediquen a visitar enfermos y a prepararlos no todo está perdido el mundo aunque te descarte el mundo aunque te arrumbe el señor ni la iglesia se aparta de ti y te tiene lo mejor que es la vida eterna ver el rostro de Dios ver el rostro de los ángeles ver a los hermanos salvados es una fiesta es una gracia es una alegría me encanta eso que dice Felo padre y ustedes amigos oyentes porque es como es como un don grande que uno tiene que no no dejárselo solamente a los sacerdotes a nuestros padres verdad que son como decimos los curas del alma le digo porque eso es un don estar atento del alma de la otra persona porque por ejemplo desde muy niña y yo lo he dicho aquí mi madre siempre llevaba ese apostolado con más misioneras que visitaban enfermos y del sagrado corazón de Jesús también de la legión de María y yo desde muy niña también lo he practicado y déjenme decirle que cada vez que uno va a ver un enfermo lo primero que uno piensa es se ha confesado ha recibido los santos solos o sea que eso debe de nacernos a nosotros los laicos para que podamos ayudar en la iglesia y poder ayudar a nuestro pato de poder identificar donde hay una persona enferma que necesita una confesión que necesita recibir el cuerpo y la sangre de Cristo porque esa es la fiesta más grande que debe de vivir el cristiano cuando puede llevar una alma a los pies del Señor a través de quién de nuestros sacerdotes que son los que están llamados lo que tienen la gracia de poder absorber los pecados y que esa persona se vaya en una plena verdad exacto a la vida eterna sí el Papa padre eso es importante nos recordaba de que tenemos como iglesia local que propiciar como ese espacio y acompañar en el proceso de estos ancianos y Felo hablaba de las siervas de María que tienen un apostolado hermoso para trabajar con los ancianos inclusive van a cuidarlo a veces hasta la casa amanecen con ellas pero no solamente las siervas de María también María auxiliadora sí las hermanas salesianas y también las hermanas salesianas tienen María Amadora allá en la zona de San Isidro la zona oriental tienen casa Amadora que también cuidan ancianos y también las misioneras del corazón de Jesús que son o la hermana de Calcuta de Calcuta eso le iba a decir ella en guerra las hijas de María también cuidan ancianos en Banín en el Seido en el Seido y de hecho la iglesia sí la iglesia la iglesia y en nuestras parroquias tenemos el ministerio del apostolado de la oración y también de aquellas personas que buscan a las personas vulnerables para como ya ustedes decían para llevarle sacerdote para confesarlo para ungirlo y para acompañarlo en este momento en esta etapa de la vida tan difícil que es dichoso señores los que llegan a viejo ¿verdad? dichoso dichoso el que llegan a viejo el viejo ya tiene 87 años va a cumplir 87 años y precisamente en esta semana pasada estaba con él acompañándole en el médico y estar con ellos es una gracia eso no llena de alegría no llena de alegría no poder dar la satisfacción lo que tanto ellos dieron por nosotros hicieron y los jóvenes señores los jóvenes tenemos que despertar o tienen que despertar también la sensibilidad de saber que las personas envejecientes son importantes son y son los que han hecho todo lo que nosotros tenemos hoy cuando nosotros nacimos en este mundo ya había muchas cosas avanzadas demasiadas entonces ellos estaban ahí ahora les queremos dar con el pie del zapato y ya son obsoletos ya los rechazamos mala actitud quien actúa de esta manera mire y hoy en día le hacemos más reverencia sobamos más el celular ahí con esos deditos que darle un abrazo un beso a nuestros viejitos a nuestros padres hay que tomar conciencia esa sensibilidad verdaderamente este tiempo este tiempo nos ha robado pero hay tiempo para recapitular y llenar nuestro corazón del amor de Jesús para dar a la medida darle a cada cosa la medida de de lo de lo verdadero de lo oportuno de lo que tiene sentido y de lo que da vida constantemente nosotros desde acá desde este espacio motivamos volver los ojos los sentimientos a nuestros adultos a nuestros viejitos cuidarlos mimarlos y ayudarlos también porque a veces como la mente va fallando recordarle las cosas de buena manera no de mala manera no gritándole que a veces creemos como que padre ay mira se lo olvidó y como que sentimos como que lo hace de maldad pero ya tú me dijiste eso ya usted me lo ha dicho paciencia vuelva a repetírselo con amor con cariño con abrazo con mucha compasión pero sí fíjense que yo hace un tiempo cuando estaba un poquito más joven no hace mucho padre no hace mucho no hace tanto yo hice un recorrido hice un recorrido bellísimo con las hermanas del cardenal sánchez usted sabe que ella también tiene muchos asilos en Jarabacoa La Vega aquí en la capital en Puerto Plata aquí en la capital o sea a nivel de muchas de nuestras provincias yo recuerdo que en Santiago en un lugar bien lindo ¿cómo que se llama ese lugar de Santiago? Jalisco no Jalisco eso de México ¿verdad? bueno un lugar bien lindo también yo recuerdo visitar esos lugares y me llevé muchas sorpresas mucha sapiencia de ahí o sea que este consejo que estaba diciendo de que por favor a los jóvenes estemos atentos a nuestros viejitos tan lindos como ¿cuánto aprendemos de ellos? lo hemos dicho ya aquí en el programa aprendemos muchísimo y de verdad nos gozamos nos reímos muchísimo padre usted contándome la anécdota de su padre me recuerda de inmediato a mi padre que apenas hace tres años tres años que partió y yo creo que es hermoso vivir esa experiencia con nuestros viejitos teniendo en cuenta cuál es la meta a la que nos llama el señor y a la que nos apuntaba el santo padre Francisco nosotros apuntamos a la vida eterna y nuestra misión nuestro apostolado nuestro ministerio tiene que ser acompañar a que estos ancianos terminen una vida feliz y que se sientan amados que se sientan acogidos por eso yo también dirijo este mensaje a los padres de los adolescentes porque tenemos hijos que están en la casa con nuestros ancianos pero como ya Felo apuntaba Felo apuntaba están todo el día en una tablet en el internet y les pasan por el lado a nuestros ancianos a nuestros viejitos como si fueron ni los saludan no le dan una palmadita por el lado y ellos se sienten que están solos ignorados se sienten ignorados y que no hay gente en la casa entonces el mensaje no es dirigido a los adolescentes que sí también lo dirigimos pero quizás no ven este programa pero los adultos que tienen sus hijos que ven este programa que le digan a sus hijos mira quítenle la tablet quítenle celular además esos muchachos se le están enfermando y lo están perdiendo porque no es que no usen las herramientas que hoy tenemos pero todo lo que se usa desmedidamente hace daño el debido uso y entonces esos ancianos esos padres se sienten olvidados con gente en la casa pero no se sienten acompañados solos se sienten solos eso es una realidad es una realidad que verdaderamente está acabando con nuestras familias de todo modo volvemos a incentivarlos a todos hacia el amor la caridad si tenemos el amor y la caridad vamos a dejar de lado las cosas perentorias vanas y vamos a irnos a las cosas trascendentes que verdaderamente van a hacer que los que vengan después de nosotros nos recuerden por nuestros actos pedirle también al Señor que el que y al Espíritu Santo que nos recuerde cada día estas cosas en el día a día en cosas pequeñas detalles una flor algo una palabra de aliento en el día a día son cosas pequeñitas que pueden hacer grandes cosas en el día a día y hacer que el ambiente fructifique queridos hermanos con este último mensaje hacemos una pausa y les invitamos a que vuelvan con su programa Iglesia y Actualidad Iglesia y Actualidad Bien muchísimas gracias por el favor de su sintonía que bueno que están por ahí sentaditos esperando este último bloque señores donde vamos a informarles de todo lo que está aconteciendo en nuestro país en el mundo y también lo que acontece en nuestra Santa Iglesia Padre con que iniciamos por ahí bueno bueno tenemos muchas informaciones muchas informaciones tanto eclesiales como también del ambiente civil del ambiente social porque recuerden que este programa Iglesia y Actualidad y no solamente nos actualizamos con la palabra de Dios y con la fe sino que también acontecen otras cosas en nuestro alrededor que bueno que también aludamos a ella nunca hacemos ningún juicio de valor para atacar a nadie pero si también las cosas que están ocurriendo también en nuestro pueblo dominicano y tenemos un acontecimiento que ya estamos preparándonos estamos en la víspera de la fiesta de la coronación de la Virgen María la Virgen María 100 años de coronación recordemos que tenemos que ganar indulgencia plenaria participando de este gran encuentro aquí en el Estadio Olímpico Feliz Sánchez y cómo será el itinerario ustedes están al tanto verdad sí hemos estado al tanto porque de verdad que es algo de interés nacional e internacional creo que vendrán algunas personas también que ya se han enterado de este evento tan especial para nosotros los dominicanos la protectora de nuestro pueblo yo creo que que no se quede nadie para esta actividad tan hermosa bueno el itinerario el encuentro es nacional es nacional de todas las dioses en el país vienen guagua mucha guagua dioses y parroquias casas de oración la iglesia en pleno para celebrar todos los movimientos este lunes 15 verdad la celebración eucarística a las 10 de la mañana pero ya el estadio estará abierto desde las 6 de la mañana cuando viene la procesión desde la catedral desde el altar de la patria y tendremos un concierto a las 8 de la mañana a las 9 y media llega la virgen la coronación y toda la celebración eucarística a las 10 de la mañana y al mediodía después de terminar la eucaristía con la presencia de todos los obispos de este pueblo dominicano con Gorullón el señor José Gorullón a la cabeza que ha sido el que ha estado llevando la voz cantante como el obispo responsable de estos 100 años de la coronación de la virgen si miren y algo importante también a las 6 de la mañana se va a dar cita con el rosario de la aurora a las 6 de la mañana ese mismo día se va como a abrir para abrir la apertura obviamente valga la redundancia para este gran evento que de verdad nos llena de regocijo y estamos de fiesta estamos de fiesta son 100 años nada más y nada menos 100 años la virgen se recibe la virgen se recibe este domingo en la estatua del Semón de Montesinos verdad de la estatua del Montesinos y de ahí en procesión va a la catedral a las 8 de la noche y se amanecerá en vigilia en la catedral y muchas parroquias están organizando vigilias adoraciones precisamente para unirse como iglesia para orar y para estar en esa comunión con esta gran fiesta de la coronación de los 100 años de Nuestra Señora así es y queremos yo quiero hacer una invitación también la Casa Sagrado Corazón de Jesús tiene los segundo domingo y tercero Eucaristía a las 9 de la mañana en los Jardines del Norte domingo 14 y creo que el siguiente domingo creo que 22 o bueno pero dos celebraciones mensuales sí mensual al mes el segundo domingo y el tercer domingo a las 9 de la mañana todos invitados ahí está la información y vamos a dar también otras informaciones nosotros nos regocijamos ¿verdad? aquí el programa Iglesia Actualidad porque como usted el pueblo dominicano ha estado tan atento a lo que ocurrió en estos días en la minera de Maimón ¿verdad? de Maimón la barri dos hermanos uno colombiano y uno dominicano que se quedaron presos allá en la tierra ¿verdad? sí, sí, ahí va duraron 10 días 10 días qué alegría señores porque fueron rescatados sanos y salvos allí también estuvo el presidente Luis Abinader el presidente orando con el padre nuestro y también regocijado toda la comunidad nos alegramos mucho por liberar sanos y salvos a estos hermanos de esta que estuvieron cerca de la muerte porque pudieron haber sido aplastados por todas las rocas y quedarse ahí mismo muerto claro damos señores gracias a Dios porque todo el pueblo dominicano estábamos en oración por estos dos hermanos mineros y algo jocoso es que uno el dominicano había había pedido pica pollo que le llevaran pica pollo se lo pasaron por el túnel y seguro se lo llevaron porque le complacieron en todo gracias a Dios el presidente lo dijo que le va a invitar al palacio pero fueron sacados en helicópteros para llevarlo al hospital Ramón de Lara mira y simplemente una observación este es un país que tiene minas grandes minas que llama la atención de que teniendo minas bajo tierra que no se tengan las herramientas es importante motivar que existan las herramientas porque eso es clave el tiempo es clave para el rescate de hecho si estaban las herramientas pero no era la adecuada una maquinaria vino de Canadá para ayudar pero para reforzar para reforzar por ejemplo que esa que trajeron de Canadá debió estar aquí a eso que se refiere porque eso es la seguridad exactamente señores pero de verdad que damos gracias a Dios que ya todo está bien que ya lo chequearon los médicos ustedes pudieron ver tenemos también otras informaciones si Cruz y Minian tuvo una condición de salud él está siendo evaluado y fue sometido a un procedimiento no invasivo porque ¿qué pasó? le habían dado unas arritmias que le afectaban como se que fue parece como secuela del COVID ya ustedes saben que él tuvo hace más de un año el COVID y fue bastante difícil pero oramos al Padre Todopoderoso salud por su pronta recuperación el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla renuncia de su cargo ¿verdad? como ministro ministro de la presidencia y en su sustitución se pone a través del decreto 378-22 a Joel Santos ¿verdad? el mandatario nombró a Joel Santos con este decreto pero como interino todavía no tiene un verdadero ministro nombrado que lo sustituya de manera que un ministro importantísimo ¿verdad? renuncia no es el primero tenemos otros ministros y muchas otras personas que también han tenido ruido porque recordemos que Lisandro Macarrulla tuvo ruido porque su hijo salió en un expediente medusa ¿verdad? y él estaba implicado en ese tipo de cosas la empresa ¿verdad? por supuesto y si salió una declaración que era dos años que iba a estar ahí en una carta a través de su tweet pero ahí está la información y siguen muchas situaciones de escándalo en el estado también en el gobierno y vamos a seguir progresando si será que muchos de nuestro de toda nuestra gente de los que están en el gobierno ¿verdad? los que están en un cargo óyeme si será que ellos creen que las cosas no se van a saber porque yo digo tantos escándalos y que tenemos años atrás años con escándalos y aún continúan recordemos que el gobierno ha nombrado un staff de abogados para recuperar los bienes robados y ya hemos anunciado la ley de extinción de dominio que fue aprobada promulgada aunque dice que no tiene efectos retroactivos pero dicen los abogados que todo el que ha robado va a tener que devolver al estado los robados los robados que no se pueda demostrar exacto entre tantos inmuebles del estado que están hoy en manos de particulares bueno nos enteramos también esta semana de de una ochenta y pico de propiedades que fueron que fueron quitadas por el asunto de drogas de asuntos de narcotráficos y demás o sea que vemos a las autoridades en Santiago sí fueron intervenidas intervenidas en Santiago y fueron incautadas aunque todavía no es definitivo y eso tiene que ver con el con el caso de la red de la red de la red electrónica que de Santiago señor de Santiago miren y algo muy delicado que está aconteciendo y sabemos que nada más no es a nivel de nuestro país vimos el caso de un encuentro sospechoso que la misma periodista Alicia Alicia Ortega sí ha estado durante esta semana se ha estado hablando él es bueno él se dice ser un actor dominicano Andrés Castillo se llama y se dice que quería tener un encuentro medio extraño con una menor una menor de origen española sí ella española sí de origen española su madre también de verdad que mucho ojo a los padres porque esto de verdad que todavía la captura de los niños en las redes sociales están siendo muy vulnerables están siendo muy vulnerables porque hay que tener los padres que debemos tener mucho pero mucho ojo con esto de estar atento con que nuestros hijos menores se están comunicando a través de las redes sociales ese caso está ahí todavía y ella no llegó al casting porque él supuestamente la había invitado a un casting entonces la madre hace una denuncia contra verdad Andrés y hacía tres meses Andrés Castillo que es actor actor y según el informe de Alicia Ortega entonces se presentan una serie de de conversaciones de whatsapp donde él la insinuaba para que fuera sin permiso de sus padres y supuestamente tarde de la noche y supuestamente no existía tal casting ninguna película no existía la película y lo más grave que esa denuncia se había hecho hace tres meses y tiene que explotar en los medios de comunicación las cosas como para que se le ponga asunto eso no debe ser creo que la denuncia está hecha y yo creo que ya el ministerio público escuché una magistrada a partir de se está haciendo la investigación a partir de que ha trascendido los audios el programa de Alicia están poniendo el asunto ojalá se haga muchas personas mujeres que están siendo o que han sido amenazadas por sus ex maridos y hacen la denuncia y esta gente comete su fechoría porque no se acude oportunamente eso es que y en ese mismo tenor este el director de Norte somete a Somos Pueblo a Somos Pueblo por presunta difamación contra esta empresa Somos Pueblo la cara visible de Somos Pueblo Eduardo Sánchez y Ricardo Ripor Eduardo Sánchez el piro Ricardo Ripor que tienen mucha audiencia pero muchísima y cuando ellos hablan ahí verdad mucha gente se entera y están siendo demandados dice que están siendo pero yo estuve le estoy dando cedimiento Somos Pueblo parece que han estado demostrando que los cables que Eden Norte supuestamente compró o licitó se encuentran 112 millones de pesos menos que la licitación que yo hice comprando como lo compró comprando como lo compró es de este fue que yo decía si como es de este su homólogo entonces se ahorrarían comprándolo en el mismo lugar 112 usted sabe lo que se puede hacer con ciento y pico de millones yo apoyo a Somos Pueblo yo bueno vamos a ver qué pasará qué pasará con esto pero hay que tener mucho cuidado también cuando uno habla en estos medios de nunca acusar a nadie supuestamente pero yo creo que ellos hablan mucho con con pruebas con pruebas verdad así es miren y las cosas no es tan fácil en el PRM usted sabe que se está en el proceso de elegir los los diferentes personalidades que van a dirigir la Cámara de Diputados senadores los diferentes bufete entonces hay un pleito ahí de senadores que que no quieren a Eduardo Estrella otro que sí otro bueno pero yo creo que si está ya la Cámara de Diputados si está ya definida el que se repite Pacheco 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 pero en la presidencia en la sí de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados pero parece que el sentido general del PRM es que sea alguien del PRM yo apoyaría eso yo creo en la alternabilidad que se le da oportunidad que se le da oportunidad a otros o que se o que se le dé la libertad que sean los mismos legisladores que elijan Eduardo Estrella un hombre serio sí pero hay otros serios dentro también y todos son honorables claro mientras se te muestra el contrario sobre todo está buena esa padre miren señores y ya pues dictan prisión al implicado de la de la muerte de la odontóloga ay sí el señor José Luis prisión preventiva ¿verdad? sí preventiva ese fue el que le dio muerte supuestamente supuestamente a la odontóloga sí a la odontóloga bueno que fue por aquí por el sector de lo dejaron abandonado aquí en el quinto centenario la estranguló señores y está fea la cosa porque todos los elementos que se le veían a él fueron recuperados y coinciden en cámaras o sea que eso es demasiada coincidencia todo todo está coincidiendo así es la redundancia señores una joven que no tenía licencia de conducir atropelló a dos personas y murieron así es miren lo que lo que es señores el el no cumplir las leyes usted no tiene licencia si usted no está en capacidad de manejar un vehículo un motor no transgreda la ley miren las consecuencias ahora que venía ella de atropellar a alguien realmente que era supuestamente que la venían persiguiendo decía ella no eso se descubrió no eso lo dice sí realmente fue así que venía ella muy acelerada se atropelló a tres personas que jugaban en la calle dos de las cuales murieron dos murieron sí ahí en María Auxiliadora y emprendió la huida ella sí pero la la atraparon la cacharon como dice y no tenía ni siquiera licencia de conducir solamente un carnet de aprendizaje vencido también usted sabe lo que es pero al respecto tenemos que también llamar la atención en algo es verdad que esas personas tienen ahí más de 10 años 15 años jugando bombas en la calle ese tipo de cosas pero yo creo que también tenemos que llamar la atención la calle las aceras los contenidos no es para eso no la calle no estamos justificando la irresponsabilidad de esta dama que no debió andar que no pero señores sentarse en la calle sentarse en la calle a jugar a dominio lo mismo que los vendedores es peligroso los vendedores los jugadores de dominio los sindicatos no deben ocupar esas vías públicas que es de todos así es bueno señores y con esas informaciones vamos a ya se terminó sí padre todo fue así señores cuídense cuídense no se sienten en la calle en las aceras ni en los contenidos por ahí respeto a las leyes todo el tiempo ha pasado eso pues ella está una persona que esté tomando y se lleva a la gente bueno vamos a recibir ya esta bendición que tanto necesitamos igual ustedes gracias gracias por la oportunidad de podernos recibir en sus hogares le hemos pasado muy bien y esperamos que este programa que hemos compartido llegue también a cada uno de ustedes vamos a dar nuestra bendición que sea Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén señores Bye Bye Pase Pase y Espíritu Santo y Espíritu Santo